Hola amigos, bueno pues hoy os traigo al canal esta figura de la colección Dragon Ball Vinyl Collective Dolls, que es una colección de figuras que salió allá por el año 2009 cuando estaban imitiendo Dragon Ball Kai, como podéis ver aquí el símbolo de Dragon Ball Kai. Y esta colección de figuras, como digo aquí podéis leer, que se llama Vinyl Collective Dolls, pues era una colección de figuras de vinilo que como digo salió allá por el año 2009 y aparte de esta versión de Goku, de John version Son Goku, de Goku joven, Goku niño, pues también habían dos de Goku adulto, una de Super Saiyan y otra de Estado Base, otra figura de Piccolo y otra de Gohan joven, con la ropa de Piccolo. Y bueno, es una colección que hoy en día está bastante revalorizada y bastante buscada, sobre todo yo diría que esta figura de Goku niño es la más buscada y la más revalorizada dentro de la colección de las figuras de Medicom, vale. Y yo la pude conseguir hace una semanita o dos, vale, la compré en Portugal, a un chico de Portugal y la verdad es que está impecable, ahora la veréis, pero bueno, aún no la he abierto, la tengo aquí desde hace un par de semanas y no he tenido tiempo y bueno, pues como podéis ver la caja ya está bastante chula. Y nada, vamos a abrir la caja y os muestro la figura en detalle. Bueno, y aquí la vemos ya sacada de la caja y montada que la verdad, lo único que me ha costado de montar un poquito ha sido el bastón mágico y ahora os explicaré. Pero bueno, como podéis ver, pues la figura es una monada, así que es verdad que no es muy grande, medirá unos 14 centímetros de altura más o menos y bueno, aquí, esperad, veis que la nube mágica se puede, bueno, lo podéis desmontar y es de plástico duro, vale, la nube Kinton. Y lo curioso de estas figuras, esperad y lo pongo a Goku encima de la nube, lo curioso de estas figuras es que la ropa pues era de tela, vale, lo chulo es que es ropa de tela, vale, y sí que es verdad que son figuras de vinilo pero es vinilo duro, no es como la figura que os enseñé hace un mes más o menos del abuelo Gohan que estaba hueco y sonaba hueco, estas ya son de vinilo más duro y de mejor calidad. Y como digo, lo curioso y el detalle que tenían estas figuras de la colección Medicom era que la ropa era de tela y pues estaba bastante curioso y bastante bien, vale. Y lo único que me ha costado un poco de poner, como digo, es el bastón mágico, vale, porque como veis lo tenéis que poner para que quede bien, tenéis que poner el bastón por dentro de la muñequera, vale, y bueno, así visto por detrás pues no es que quede muy bien porque pues lógicamente Goku no lleva el bastón por dentro de la muñequera, lo que si lo pones por fuera pues queda peor aún, o sea, si pones el bastón por fuera como que queda peor, la muñequera está mejor así, se queda mejor colocada así y aún así, como podéis ver, no es que se quede al cien por cien bien, pero bueno, de momento como a Goku lo vamos a tener expuesto así, pues está bien, no se nota mucho aunque lo tengas así, pues bueno, queda bien. Lo único que no queda muy bien es pues si lo ves por detrás. Pero bueno, quitando ese defectillo de fabricación, porque todas las figuras estas son así, y hay que poner el bastón así, pues bueno, la verdad es que la figura, como digo, está muy muy chula, aquí podéis ver, pues bueno, el símbolo de Mutenroshi, vale, y la figura, pues bueno, eso, tiene un tamaño bastante pequeñito, pero es una monada y es una pasada. Y sí que es verdad que como os he dicho antes, estas figuras de Medicom están hoy en día muy revalorizadas, sobre todo esta de Goku niño, pero yo he tenido suerte y la encontré de casualidad en una página web portuguesa y la he conseguido más o menos por la mitad de lo que suelen pedir por ella hoy en día, que es una barbaridad. O sea, yo lo que suelen pedir por ella en páginas tipo eBay o Wallapop, pues sí que no lo pagaría, porque piden casi lo mismo que alguna meke. La meke de Goku, la meke número uno de Goku niño, casi casi que vale lo mismo que esta. Y yo evidentemente prefiero la meke antes que esta. Esta es una figura muy bonita y muy chula y muy graciosa y el detalle de la ropa de tela queda muy bien, pero la verdad yo no entiendo por qué están tan revalorizadas, porque sí que es verdad que como digo son figuras muy bonitas, pero no son como una meke o alguna Sitchivan, que son muy espectaculares, estas figuras pues son más normalitas. Y yo esta la he conseguido, pues como digo, porque la encontré a buen precio, más o menos a la mitad de lo que se suele pedir hoy en día. Pero si hubiera tenido que pagar por ella lo que pagué por la meke número uno, no me la hubiera comprado, no hubiera pagado ese dinero por ella. Pero bueno, el mercado de Dragon Ball y del coleccionismo en general está así, está así de loco. Y bueno, pues sí, eso ya es cuestión de cada uno, pagar lo que uno crea conveniente por cada figura. Yo como digo, esta figura me gusta mucho y sí que he pagado dinero por ella, pero no tanto como piden hoy en día. Y no pagaría más de 300 euros por ella, porque por muy bonita que esté, al final es una figura de vinilo y la ropa es de tela, pero vamos, no tiene el detalle y el diorama de una meke que puede tener una meke. Entonces eso ya va a gustos de cada uno. Pero bueno, yo estoy contento porque la conseguí a buen precio, es una figura que siempre me ha gustado y por fin en mi colección. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya nos vemos en el siguiente. Un saludo, chao.